Gran expediente Zafa, eh, gran expediente, Waterloo tiro Zafa, eh, usó la palabra Waterloo Bueno, yo en esta versión moderada que tengo, no me animaría tanto, pero que fue un fracaso tremendo porque de Gallardo se esperaba mínimo final, mínimo final en el Monumental, lo fue Hola, Guasón, querido, ¿cómo estás? Y ahora voy a ampliar River, ¿no? Primero saludos a mis compañeros, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, todo bien Bueno, hola, Turquito, querido ¿Cómo te va, Toti? Bien, ah, qué contento te noto Ah, bien, tranquilo, tranquilo ¿Para vos fue Waterloo? Sí, sí, sí Ayer fue otra vez Kosovo el Monumental Sí, pero esta vez por otro motivo No, esta vez fue épico Por, 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 por Sí, una, la épica de la eliminación fue muy buena Bueno, mira, una, una de las enseñanzas que nos deja esta serie Es que toda esa boludez Y no lo digo por el Tano Santariciero que arengó pidiendo eso Le hicieron caso, hicieron todo lo que pidió el Tano Y ahora él cuando llegue lo va a defender su postura Pero esto de ir a tirarle bombas al hotel para que no puedan dormir Pararles el micro, pasearlo por todo Buenos Aires Apedrearles el micro Cortarles el agua caliente, que eso creo que no pasó No sirve nada, llevar la bengala que está prohibida Todo eso Se quedaron en el tiempo Se quedaron en el 80 Si vos no tenés 90 Un buen equipo Todo eso lamentablemente no sirve Quedó demostrado ayer Bueno, ya me meto en mi editorial de River Y quedó demostrado también Que el único estadio que gana partidos era Bombonera Ah, la Bombonera también perdió mil partidos El año pasado la Libertadores con Almirón Turco Con Deportivo Pereira Boca estaba perdiendo ¿En serio me haces estar un Boca Deportivo Pereira? Lo ganó la Bombonera A Deportivo... Vos me estás diciendo que la Bombonera le ganó Deportivo Pereira Sacate para protegerte Andá al pasillo Perdié uno a cero, Boca Medio hora y volvé Deportivo Pereira Si no le ganaste a Deportivo Pereira Ese día era dulce, putean los jugadores ¿Qué estás diciendo? No, empezó a gritar No voy a volver el tiempo Estaba a hablar de Boca Deportivo Pereira, Turco Vamos, tengo mucha ganas de hablar de River Y pensé que me iba a ser de Boca Santo Boca Real Madrid en la Bombonera No me puedes citar La Bombonera gana partido Le ganamos a Deportivo Pereira Turco, pensate un buen ejemplo Pensate un buen ejemplo y después le hablamos ¿Lo estabas perdiendo o no? Quedó afuera Sí, pero a Deportivo Pereira La detenera por el día Sí, claro ¿Por qué no le ganó a Riestra a la Bombonera el otro día? Porque el arquero fue figura Ah, porque el arquero fue figura Bueno, viste que no ganas partidos a la Bombonera sola Muchas veces y otras veces no Si no tenés un buen equipo, no ganas partidos Veitura 16 Che, perdió Lanús Lamentablemente El ruso Selinski, que es un gran técnico No puede ser campeón No puede ser campeón Ahora va a ser un laboratorio de Villa Boca En primera En primera, en primera Hablo de primera división Hablo de primera división Es un técnico, saca puntos Que es lo más importante Que falta mucho para la gloria Y que tiene un hito histórico Como mandar a la Bea River Histórico Histórico Pero que después no pudo Ni en Atlético Tucumán Ni en Estudiante Menos en Racing Independiente Donde fue un soplido lo suyo Y ahora Lanús no puede ser campeón No puede ser campeón Por eso Guasón Le gusta al Talibán Porque al Talibán le gusta lo que pierden Y le gustan los técnicos que pierden en semifinal Etcétera, etcétera Preparame el laboratorio Y lo hacemos En la segunda hora Lamentablemente Lo de Lanús Gran abrazo Mi amigo Mariano Manzanel Ex jugador del Grana Que está saliendo de la cancha Imagino con Fran Y con el hermanito Fran no me acuerdo Fran el compañero de Benchu En DF Ahora Fran la rompe en Platense Sí, el más chiquito Que era un arqueraso Saliendo juntos De la cancha De la fortaleza Granate Bueno, 21 a 17 Zafarian habló de Waterloo Yo no voy a ser tan osado Yo no voy a ser tan osado O quizás O quizás Lo soy más No sé No sé Esa palabra no la voy a usar Lo que yo Voy a exponer hoy Es lo siguiente Turco, yo fui a un Me eduqué en un colegio Católico De hermanos maristas Y viste que vos Lees la Biblia Tenés el Antiguo Y el Nuevo Testamento Y ellos dividen la historia Antes y después de Cristo Sí, ahora Hoy estamos en el año 2024 Después de Cristo Antes de Cristo También Hubo otra historia Yo quiero Plantear La historia De Napoleón Antes y después de Madrid Antes y después de Madrid Hasta Madrid Lo de Napoleón Fue perfecto La verdad fue perfecto Salvo la manchita esa De Lanús Justamente que venimos De la eliminación de Lanús Salvo esa serie Que le dio vuelta Lanús Que tenía ganada Es casi que no tiene Que no tiene fracasos Gallardo Llega Gana la Sudamericana Y encima eliminando a Boca Después 2015 Gana la Libertadores Eliminando a Boca 2016 Un año Flojito Creo que igual lo salva Una Copa Argentina Te estoy diciendo de memoria 2017 Tiene esta Serie con Lanús Que lo marca 2016 Que eliminó Independiente del Valle Es verdad Que lo elimina En cuartos Y después En octavos En octavos En octavos En octavos Y en octavos Independiente del Valle Pero bueno Se recupera con 2018 Ganando la final de Mendoza Boca Y la final Eterna De Madrid Ahora Yo quiero Analizar A Napoleón Después de Madrid Zafarián dice Waterloo ayer Yo lo digo Porque la verdad Que aprendí Que en el putol Nunca estaba Todo dicho Y siempre tenés La posibilidad De reivindicarte De recuperarte Ahora Lo que sí quiero marcar Es que hay un Gallardo Hasta Madrid Para mí Y hay otro Gallardo Después de Madrid Vamos al Napoleón Post Madrid 2019 Arranca bien Tiene un juego Espectacular Brillante Un Matías Suárez Que estaba intratable Borré en su mejor momento Nacho Fernández La verdad Equipa Armani Y tiene cosas buenas Porque en ese 2019 Vuelve a eliminar a Boca Y le propina La quinta eliminación Internacional Consecutiva En la semifinal De la Libertadores 2019 Para mí Con un Buscando contacto Buscando contacto Ayudín Con un Ayudín Pero que A ver Después lo bailó Le podría haber metido 3-4 goles En el partido monumental Y con un arbitraje Muy polémico De Sampaio Para los dos lados Para mí en la vuelta Donde Boca Gana 1-0 Pero no le alcanza Y River Y Gallardo Lo vuelve a eliminar Ahora Después De eliminar a Boca Viene Quizás Quizás Digo El peor Golpe De la era Gallardo Perder una Copa Libertadores La quinta Libertadores Que era para River En 5 minutos Con cambios Y ahí quiero ir También Esto también Quiero plantear Si Gallardo Perdió el impulso Perdió el toque Para los cambios Mágicos Que hacía antes Hasta Madrid Que te ganaban partidos Yo me acuerdo Y esto además Lo dijo En una nota El Cholo Simeone Mirá que es difícil Que un colega Elogie a otro colega Con el por ahí Competís Para dirigir la selección Y Simeone dijo En una entrevista Lo mejor de Gallardo Es cómo Cambian los partidos Con los cambios Yo me acuerdo Que Gallardo Un partido Independiente En el Monumental Lo pone Julián Álvarez Julián Álvarez Gol Después Bueno El famoso cambio De Juanfer Quintero Madrid Que algunos dicen Lo hizo Vizcay Pero no importa Entra Juanfer Bomba Gana River El gol más importante En la historia de River Para mí Te metía Matías Suárez Y el gol de Matías Suárez Te metía Girotti Y el gol de Girotti Te metía Beltrán Y el gol de Beltrán Te metía Borré Y el gol de Borré No Erraba una No erraba una Gallardo Desde los cambios Y pregunto Si perdió el impulso Porque Yo me acuerdo Que Ricky Daso Mi amigo Mi gran amigo Ricky Daso Que laburaba con nosotros Vino el lunes Posterior a River Flamengo en Lima Hizo una editorial brillante En la que dijo Estuvieron mal los cambios Era Mallada El cambio de siempre El cambio de Madrid Y era Poncio de 5 No era Prato Y no me acuerdo Quién más Bueno Y Julián Álvarez Que entró de 8 A marcar a Felipe Luis Ya desde Aquella época Le hacían a Julián Hacer el trabajo sucio Que hoy le pide el Cholo En el Atlético de Madrid Y no le funcionaron Y con dos goles De Gabigol Le ganó La Libertadores 2019 Entonces La buena Que eliminaste a Boca La mala Que se te escapa De las manos Una Libertadores Y tenías adentro La verdad Tenías la quinta adentro Que va a ser una de Boca Vamos al 2020 El 2020 Que Termina A ver En realidad Empieza con el Porque Riquelme Y Amel Ganan las elecciones En el 2019 Fin de 2019 Claro Diciembre del 2019 El 2020 Arranca mal Lo arranca mal Porque arranca Primero en el campeonato Y pierde la Superliga En la última fecha Contra Boca de Ruso Claro Que empata 1-1 Contra Atlético de Otohová Creo que estaba Celisky ¿No? Justo Que venimos de un partido El ruso Que sí Empata 1-1 El gol de Toledo Sí, que hay A favor de River Hay un gol En la misma línea No había Vara En esa época Que Lustó a Nubla No le ganó A la fecha anterior A la defensa y justicia Por eso Por eso O sea que es un torneo Que pierde River Más allá que hubo un fallo Que lo perjudicó En la última fecha Entonces, fíjate Viene de perder con Flamengo Y en el 2020 Arranca Y Boca le saca Una Superliga En la última fecha Lo hablamos mucho A eso acá En Fútbol 910 Turco Bueno, estaba todavía En el equipo Fue la primera vez La primera vez Que Boca y River Peleaban un campeonato En la última fecha Y que iba segundo Sería campeón Nunca había pasado Que si Boca iba primero River segundo Salga campeón River Ni si River iba primero Boca segundo Sería campeón Boca La única vez en la historia Que pasó ¿A quién le pasó? A Napoleón A Gallardo Viene la pandemia Vuelve la Copa Libertadores Bueno, ahí tiene Ese episodio Para mí Equivocado Que hace parar el fútbol En la Copa de la Liga Pero después cuando La Conmebol Lo programa para jugar Va a la casa Va a la Quinta de Olivos A pedirle a Alberto Que lo que entrenar Cuando no quería jugar Quería cuidar la salud Pero cuando tenía que jugar Ya no le importaba más La salud Quería a San Pablo Con 300 mil millones De casos de COVID Bueno, está bien Cada uno defiende Lo suyo Sigue la Copa Libertadores Vuelve la Copa Libertadores Y se da La serie de Palmeiras Que pierde 3-0 en Avellaneda Y yo tengo mi teoría Porque perdió 3-0 en Avellaneda Un martes Pierde 3-0 en Avellaneda El martes Porque el sábado Pone todo en la bombonera Tenía tal Tal Este animosidad Con Boca Que pone todo Para eliminar a Boca La Copa Maradona Dejarlo segundo Si ganaba Pasaba arriba Al final No lo consigue Que le empata Villa En el último minuto De la jugada de Tebet ¿Te acordás? En la pica Villa Boca se lo empata 2-2 Y ese fue un partido Tremendo Llega Para mí disminuido Físicamente River al partido En la cancha independiente Palmeiras Le mete 3 En la reba Ahí Gallardo Lanza su famosa frase Elijo creer Y la gente cree Y River La verdad Es un partidazo Pero Se queda en el 2-0 Porque el tercero Se le anula el VAR Un Un offside De hormiga Pero bueno Que existía Y se queda sin La Libertadores 2020 Post pandemia ¿Cómo estás Tanito? ¿Bien? ¿Cómo andas Toti? Buenas noches Ya te voy a dar Para que te explayes Yo estoy planteando Si hay un Napoleón Distinto Al que existía Antes de Madrid Después de Madrid Por ahora estoy numerando Y bueno Está la final de Flamengo Está la Superliga Está la La Copa Maradona Está la serie con Palmeiras Seguimos Y ayudame Si me olvido de algo Por ahora estoy en el 2020 La Copa Libertadores de Palmeiras Termina A principios del 2021 Por Por la pandemia Vamos al 2021 Enero Que Boca queda eliminado Con el Santos El Santos El día de la expulsión de Fabra Unas tantas expulsiones de Fabra El final Vamos al 2021 En la Libertadores Lo elimina mal el Mineiro Como Cuento de final Que le gana 3 a 0 también Si Nada más que 3 a 0 fue la revancha en Brasil Acá el partido de Dira ¿Cómo había salido? 1 a 0 1 a 0 había ganado Mineiro también No Sí Con el gol de Nacho Fernández Bueno Que va River a dar vuelta a la historia Se come 3 Mi compañero directivo y gol Como dijo Fue la única serie que River no compitió Ahora después analizamos si este año compitió o no compitió Pero Gallardo se reinventa en el 2021 Después de ese golpazo Se reinventa Y arma un equipazo que gana la Liga No sé No me acuerdo si era Si era Liga Profesional me parece La Liga Profesional Con el famoso equipo que jugaba Simón de 7 Julián Álvarez de 9 Y Rollacer de 11 Que la rompía La descocía Julián metía 2, 3, 4 oles por partido Una locura Lo trabajaba con dos Julián Con Angileri que la rompió El primer campeonato que gana Gallardo La rompe de la cruz Claro La primera Liga en esos 8 años 2014 2021 Sale campeón En el 2014 Pierde el campeonato Con un gol en contra de Funes Mori Poniendo un equipo alternativo Porque está por jugar el Superclásico de Sudamericana Exacto Bueno Y además después de ganar ese título Juega el trofeo campeón con Colón Y también lo gana O sea que termina en unas 10 días ganando dos títulos Y ahí él Después confiesa que debió irse Que pensó irse Que era el momento ideal Pero bueno Justo asume Brito No lo quería dejar en banda Abrito Y se queda el 2022 Y el 2022 Están no tan peor Es el peor año en River Sin dudas Pierde todo lo que juega Ah Me había olvidado Post Madrid Pierde dos manos a manos con Boca De menor cuantía No internacionales Lo pierde El del torneo Pierde Con el COVID Sí Con el COVID jugamos Con ninguna quiera matar Encima el penal El penal de No en realidad el gol Que había que invalidar de Tevez Por la falta Bueno está bien Estoy en mi editorial Son dos Aunque te duelen Te molesten Son dos mano a mano Los únicos dos mano a mano Que Gallardo Pierde con Boca Contra Ruso Por penales Uno con el COVID Con Leo Díaz en largo Todo lo que vos quieras Con faul de Tevez Fenómeno Pierde dos manos a manos con Boca Que venía cinco a cero a favor Pierde dos manos a manos con Boca Vuelvo al 20-22 20-22 Pierde el clásico Con el Negro y Barra De técnico También Con el gol de Benedetto Bueno pero está volando De todos los superclásicos Que ganó también No no Después En el mano a mano Sí En el No está volando De todo lo que pasó Post Madrid Los A ver Los hitos más importantes 20-22 pierde todo Pierde con Tigre En la Copa de la Liga Con goles De Rete y Colidio Pierde de Benetto La remera Pero en el 21 Le ganamos en la cancha de arriba Y lo pasamos por arriba Con los dos goles de Julián Álvarez Se la doy Otra más buena del 2021 Pierde con Vélez Los octavos finales La Copa de la Artadola Con la polémica del Suárez Si fue el empate con el brazo o no Y qué más pierde No Y le regala campeonato a Boca Patronato Copa Argentina A La Rioja Patronato Copa Argentina A La Rioja Y cierra la frutinilla del postre Le da el campeonato Con los dos goles de Borja A Boca Y el penal de Armani Pero vos no estás a favor de eso Yo sí Obvio que te da a favor Aparte que gritaron los goles Pero lo que no te da a favor Son muchos hinchas de River Sin duda Matías Patanian por ejemplo Vos por ejemplo Que sos un rival platense de ley Y querías que el cangrejito vaya a perder Ese partido originó Piñas ¿Tanto? Sí, claro Fue de mentirido eso ¿Hubo Piña o no hubo opinia? Entre Matías y Marcelo Sí, hubo Piña Quisieron de mentir Pero hubo Yo confío en el Tano De Marriber Como si fuese Boca Confiaría en vos ¿Hubo Piña o no hubo Piña? Discusiones muy fuertes ¿Piña hubo o no hubo? Sí, alguna ¿Alguna voló? Algún golpe voló ¿Alguna voló? Bueno Esto habla bien de ellos Porque ahora viajan juntos Todos supieron Dar vuelta a la página Bien turco Tenía buena información 2023 Bueno, arranca con el Con un este Seis meses sabático, ¿no? Y se varabia Un año Mitad del 2023 Se varabia menos Porque lo echan antes Y Bueno, un contrato Extraordinario Maravilloso Pero Es duro que Siendo Marcelo Ballardo Te echen Se toma un año sabático En el 2024 se fue No, no El de River se va a fin del 2022 Y agarra Si no me falla la memoria Él agarra Arabia A fin del 2023 ¿Te acordás que agarra Para el Mundial de Clubes? Pero por eso Él se va en octubre Tiene un año más o menos A fin de octubre De River Ah, casi un año No, de River no se va ¿En diciembre? Cuando termina Diciembre Diciembre del 2022 Terminó antes Ah, por el Mundial Por el Mundial Tardes son octubre Bueno, y más o menos Octubre del 2023 Se va a Arabia Estamos bien Por un año sabático Se va a Arabia La experiencia corta Porque le va mal La verdad que le va muy mal Y lo echan Se pelea con Benzema El equipo perdió Un montón de partidos Lo echan Y es bravo Que te echen de Arabia Te echan de Arabia Siendo Gallardo ¿Vos lo tomás como importante? Y para un técnico Del prestigio de Gallardo Que te echen No es bueno A ver, como no fue bueno Para bien Si que lo echen Del Atlético de Madrid Y de la Roma Pero se peleó Más importante Se peleó Con el referente máximo Bueno, todo lo que quieras Todo lo que quieras Pero lo echaron de Arabia Iba a ganar el Mundial del Club Y lo echaron A los cinco meses Y lo derracaron Un viento No, no Por lo que sea No tuvo pulso Para manejar el vestuario No sé si vos querés hablar Del Gallardo-River No, no De todo De Napoleón-Pos Madrid Estoy hablando ¿Por qué eres Gallardo-Arabia? Bueno, no, no Porque no hablaste Del título que consiguió Con Nacional de Uruguay Por ejemplo No, no, es que estoy hablando Antes y después de Madrid Antes y después de Madrid Está bien Y dije Porque vos estabas Estabas llegando De tu programa Sin teoría monumental Dije Hasta Madrid salió todo bien Fue todo brillante Ahora No es así, eh Bueno No, no salió todo brillante Casi todo Dos libertadores Cinco para Maraboca La verdad salió Casi todo brillante Ahora Después de Madrid Yo creo que le empieza a dar El balance negativo Negativo, negativo, negativo Con ganas Salvo esa gran Superliga De Julián Álvarez Lo echan de Arabia Vuelve a River Discusiones con De Michelis La gente no lo quería De Michelis Extrañaba a Gallardo Etcétera, etcétera Viene Brito le pone Veinte palos arriba de la mesa Veinte palos Veinte Cinco para Pesela Cinco para Bustos Cinco para Cunha Me parece que son más Y dos y medio Para Mesa El contrato de Michelis El contrato de Gallardo Que es el técnico Mejor pago de América Y la verdad que el mundo River pensó Ganamos la Libertadores Y en el primer cruce Para mí Realmente Exigente Contra un brasileño Poderoso Como es el Mineiro Queda afuera Con un resultado Muy feo 0-3 0-3 Ayer ni siquiera Nunca se puso en serie Yo te juro Estaba seguro Que el partido Le iba a ganar 1-0 2-0 Pero no puedo Ni ganar el partido Pero lo pasó No pasó por arriba River El número es tremendo A mí me dio Tiro de esquina De posición del balón Ahora contás corners No, no, para nada ¿Cuántas preguntas hay con arqueo? No, no, para nada Pero para los números Los números más Es verdad Ahora, a mí me dio la impresión Viendo el partido Que si Mineiro quería Lo ganaba Es más, fíjate Las tres chances más claras Son de Mineiro El penal que no le dieron a Mineiro El mano a mano De Armani Con Deverson El primer tiempo El que no le dieron a River ¿Fuantos o después? No, no, pero El penal a Mineiro ¿Cuánto? No, no, pero Acá dijeron Acá dijeron Que iban a ayudar a River ¿Cuántos o después? Por Dominguez Por Olimpia ¿Quién dijo eso? No sé, el Turco No sé qué Estaba todo arreglado El de Iverson Lo ayudaron muchas veces A River Ayer no Ayer Rolando Y las veces lo perjudicaron Con San Pablo Con San Pablo Con el Palmeira Con la Luz 300 penales Pero no importa En el Iverson Volvamos al día de hoy ¿Cuál es la idea de Iverson? El que mamá a mano con Armani Viste que Armani Saca limpia con la mano Ah, no, para mí no es penal Lo levanta con el pie Sí, lo vi hoy Pero yo creo que La jugada está terminada Si querés Si querés cobrar Si querés cobrar La cobras Si querés cobrar La cobró Si querés cobrar La cobró Para mí no es penal Tampoco es penal Que reclamaban De River en el segundo tiempo A lo menos fue penal El de Valero Bueno, para que cierro Y abro el debate Entonces Ya Ah, para ¿Puedo tocar con Pipiño? Porque empezó Peinarol Botafogo Gran esfuerzo En producción Cantén Y lo mandó A Pipiño De Río A Montevideo ¡Oh, Pipiño! ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos? ¡Un placer! Pero sí que es un fracaso Trepitoso Y fracaso Como nunca De Gallardo Como nunca Este fracaso De Gallardo Porque le trajeron Todo lo que pidió Y la verdad Casi equivocó él Armó mal el equipo Él Hizo mal los cambios Él No mejoró A los jugadores Él Pinchó a Borja Que venía Con Micho En modo Van Basten Y Y ya ni siquiera Patea al arco O sea Todo Todo del Muñeco Y cuando planteaba Si perdió el impulso Es porque Leía un libro Maravilloso De Río Saki Futbol total Obviamente En referencia A cómo jugaba Su Milan Y él cuenta Esta historia Aquí es maravillosa Guazón Buscame los partidos De Italia En el Mundial De Estados Unidos 94 Él cuenta En su autobiografía Tano querido Que él No cuenta Cuando empieza En el Parma Empieza en un equipo Menor Al Parma Un equipo De la primera C Él era zapatero Es espectacular el libro Lo tengo ya Bueno Y por ese buen trabajo Que hace en la Serie C Lo convoca el Parma En el Parma Hace un laburazo Termina el Milan Y hace su Gran Milan Y después de ese Gran Milan Va a la Selección Llega la Selección Mundial 94 Ahora te voy a pedir ayuda Con unos partidos Que no me acuerdo Primer partido Creo que no Novara Pierde con Irlanda 1-0 Pierde con Irlanda 1-0 Y lo que voy a contar El segundo partido Segundo partido Arranca mal No me digas El resultado Decime el rival Noruega Noruega ¿Qué es este partido? ¿Le expulsan a un jugador? Le echan a un jugador ¿A quién le echan? Ahí ya No importa Está empatando con Noruega Venía a perder el primer partido Pierde con Irlanda A Pagliuca Jean-Luc a Pagliuca Jean-Luc a Pagliuca El arquero A los 21 minutos Se queda con 10 Y él cuenta en su libro Dice ¡SAS! Lo vi! Sentí el impulso Saqué a Baggio Sí A Roberto Baggio La figura La figura Italia Ya había sido la figura En el 90 Termina siendo figura en el 94 Porque después se recupera Italia llega a la final O guerra el penal En la final dice Entra Margegiani por Baggio Sentí el impulso Saqué a Baggio Sacó al 10 Se defendió Y lo termina ganando el partido 1-0 Gol para no me digas El gol creo que lo hace uno de Este Un apellido muy conocido Un flaco grandote El hermano de Robert Dino Baggio Dino Baggio Que no era hermano Pero no importa Que no tuvo en el Parma Dino Baggio hace el gol Y gana Bueno Y él dice en su libro Era técnico Sentí el impulso Lo echaron a Pagliuca Me di cuenta Saco a Baggio Y gané Tenía el impulso Y él cuenta Que muchos años después Siguiendo de entrenador Le pasó una situación Que era no me acuerdo cuál fue Y dice Ya no tenía ese impulso Ya no lo tenía Me dormí El ojo de tigre Me dormí Tendría que haber hecho Ese cambio Como dice el 94 Y no lo hice Y perdí Y me eliminaron Bueno Yo pregunto Gallardo perdió el impulso Ese impulso Seguirá siendo Un gran entrenador siempre Pero ese impulso Que tenía Ponelo a Juanfer En Madrid Sacalo a Poncio Enzo Pérez 5 Ponelo a Borre Y te definió el partido Ponelo a Julián Te ganaba una serie Ponelo a Matías Suárez Te metió un gol Perdió el impulso Para mí no tiene los jugadores Son muy distintos Los futbolistas Me estás hablando Matías Suárez A Lodo Vareiro Porque yo veo Bueno Pero hace más los cambios ahora Antes Gallardo Hacía buenos cambios Es que no es que hace mal ¿Cómo vas a sacar a Borja Perdiendo 3 a 0 Ayer Falta en 95 minutos? Borja lo tiene que jugar Más en River ¿Por qué? Porque no Después de la displicencia Con la cual viene jugando Todos estos partidos En donde Se ha cantado ayer Y fue el recibimiento Más importante E impresionante En la historia De la Copa Libertadoria de América Que el tipo vaya a hacer Gestos Cuando no Se paró de cantar A lo largo de todo el encuentro No, si pararon De cantar Por favor Por momento se escucharon Sin chaminar Si te bajan Si te bajan El ambiente Yo te estoy diciendo Bueno, yo estaba ahí Lo escuché Faltaron parlantes Vos sabés que Muchos soldados Me preguntaron Me dijeron ¿Qué le preguntas? Toti Altano hoy No tenemos parlantes ¿Por qué no alentaron Allá? Es la gran diferencia Si alentó Durante los 90 minutos No se escuchaba No se escuchaba ¿Vos fuiste a la cancha? No, pero con la tele No se escuchaba nada No, bueno Si te bajan Yo sé cómo se hace Para bajar y subir el ambiente Preguntale aquí ¿A un tema del director? No, no Del operador Es que los directores Son todos arriba Operador Si, si son todos Todos arriba Los micrófonos Ambientes de la red O sea que Lo bajaron Se baja el ambiente El director Silencio atroz Yo lo vi por Telefe El director de Telefe Bajó para que no se Y subió el de Mineiro Para que yo no escuche en casa ¿Quién estaba en Telefe? Telefe Gran dupla Pablo Giral Juan Pablo Barca Más amigos Y grandes periodistas Enorme Enorme dupla Por ahí piden más bajo El ambiente para estar más Y en Fox No alentaron No alentaron No alentaron El recimiento Más impresionante La historia Te la doy Y después alentaron Durante los 90 minutos Pero después Borja tiene que ser Pero para volverse Terminamos ya En los 90 no alentaron Borja tiene que ser colgado Al igual que A Ronald Heisen ¿Me cambiás de tema? Sí porque yo estuve en la cancha Entonces estaban hablando Cuatro Tres contra uno Y yo estuve en la cancha En el momento Yo te digo a vos Si hace frío afuera O hace calor Y vos estás afuera Y yo estoy adentro Borja 25 goles Yo no te aliento Desde la pantalla Este año Borja 25 goles En 29 partidos Con Demichénez 25 goles En 29 Con Gallardo 3 en 12 Bueno Este es otro punto débil De Gallardo Como teniendo Un goleador Que está en su mejor momento Llegamos y no hace más goles Explícame eso Sí bueno Pero se nota la displicencia Al margen Al problema la displicencia de Borja Lo veo con una displicencia No tiene ganas de jugar Y es un muchacho Que pasó por 10 clubes En su corta carrera Por 10 clubes Algo pasa Pero venía a hacer este año 25 goles En 29 partidos Sí Bueno Gallardo le pide Que juegue de otra manera Y me parece que se equivoca en eso Bueno Borja entonces Lo borramos Yo lo cuelgo Vos lo colgas Sí lo cuelgo ¿Ya mañana mismo? Sí sí Si quiere jugar Si quiere jugar A ver Si él quiere jugar Que ponga 4 millones de dólares Porque a fin de año Cambia la cláusula De recesión Y que vaya a jugar A donde él quiera Yo lo cuelgo Como lo hizo con Rol Geisel Bueno otra cosa Que no entendí Tano Ambalo El que saque a Borja 0 con la serie 0-3 Faltando 25 minutos Tema Mastantuono Echeverry Sí Él dice el viernes Tenía razón Ortega Tenía razón Ortega Tenía razón Ortega No son los salvadores Sí Ahora si vos lo pones Minuto 56 A los dos juntos Perdiendo 3-0 ¿Qué son si no salvadores? Contradictorio lo de Gallardo Sí En este caso sí Totalmente contradictorio Sin duda yo no voy a mentir Entonces pregunto Esta serie El gran responsable De haberla perdido En Brasil Fue el muñeco Sin duda Y los jugadores Que trotaron la cancha A lo largo de De los 90 minutos Allá en Belo Horizonte ¿Quiénes trotaron? Todos Todos Hay futbolistas Que tienen que Hay que reeducarlos Como Pablo Díaz Que no se puede ir Con la camiseta Al Mineiro Del campo de juego El Monumental Ante 83.000 personas ¿Cómo Colidio Le cambia a Deiberson Que se hacía Que estuvo provocando E incitando a la violencia A lo largo de De toda su estadía En River ¿A Colidio lo borras también O lo perdonas? No, no, no No tiene nada que ver Colidio hay que educarlo Hay que educarlo Sí Colidio hay que educarlo A Pablo Díaz Hay que educarlo Bueno Cierro mi editorial Para mí El Napoleón Hasta Madrid Es brillante El Napoleón Post Madrid Le ha ido Muy mal Ya te encuentro Un puntito Ha tenido Ha tenido derrotas Históricas Te repaso rápidamente La de Flamengo En Lima La de ayer Superliga Con Boca Última fecha Dos mano a mano Con Boca 3-0 con Mineiro Con Vélez Octavo de final Pierden a Superliga En la cancha Atletico Tugmán No fue un robo Soberbio Y en la fecha anterior Empataste con defensa En tu casa Claro No te cobraron un penal Ah se la robaron Bueno Ah no Vos o como dice Nacho Bano No pierden nunca ustedes No 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 La Superliga Superliga Fue un escándalo Un escándalo Un escándalo Mira Como yo te puedo decir Que con Racing Él priorizó El Superclásico De Sudamericana Puso el equipo alternativo River lo pierde 1-0 Con gol en contra de Funes Mori Y regala ese campeonato Te digo La Superliga Fue un escándalo Bueno Por él La robaron a Superliga Si querés Sí Pero en Napoleón El puntito que yo te marco Que vos hablás De los 5 cruces Con el equipo de la Rivera Y uno de los cruces Es en el 2019 Y River lo pasa por arriba Sí Se lo di Y bueno Ya había pasado en Madrid Pero después pierde la final en Lima En 5 minutos Bueno está bien Pero era la frutilla del postre Vos venías de ganar la Copa de la América Más importante en la historia Y el Flamengo Se había reforzado Con 140 millones de dólares En Napoleón después de Madrid Tiene mucho más fracasos que victorias Y fracasos fuertes Fracasos duros Arabia Lo de ayer Superliga Otra vez Mineiro Palmeiras Dos mano a mano con Boca Hay eh Vélez Tigre Copa de la Liga Patronato Copa Argentina Hay eh Hay mucho O sea la verdad Hay que reconocerlo Tano Después de Madrid Le ha ido mal a Gallardo Yo creo que hay que hacer En Gallardo Hay que hacer un Un balance Y un raconto General Desde el 2014 Que no podemos tomar Pre-Madrid Pro Madrid Pero bueno Yo te respeto Indudablemente Porque vuelvo River a finales del 2017 Principio del 2018 Mucha gente lo cuestionaba A Marcelo Gallardo Porque River jugaba mal Y porque no conseguía resultados Pero lógicamente Ganar una final Al rival de toda la vida En esa Supercopa Argentina Hizo que River A partir de ahí Se levantase Entonces A ver Nosotros podemos Cuando hablamos de Vos marcas Madrid Pero me parece que En el 2017 River solamente consigue Un título local Sí, sí Lo dije Lo dije también Con la Copa Argentina Y bueno Eso fue Poder ir a Madrid Y no fue un buen año ¿Entendés? Entonces Yo no pondría a Madrid Como una división Yo cuando hablo de Gallardo En River Tampoco Tampoco me importa Por eso te digo el respeto El antes se puede Antes se puede Madrid Tampoco me importa A mí Porque él Porque él se convierte En Napoleón Con Madrid Con Madrid Se convierte en Napoleón Antes y después Después de la eliminación Con River En la Libertadores 2004 Le vendió el alma Al diablo Acá me manda Penal ¿Querés una imagen? La foto de Armani Lo toca abajo Como le pegó A Milton Sine La saca con la mano Armani Pero lo toca abajo También Es tremendo Es tremendo A ver La de Barreiro No te mandó El soldado ese No Eso puede 15 minutos Peinarón 0 Botafogo 0 Bueno Quiero que vos Habléle al hincha de River Tano Presentame con Garmin Tano Sandercero A corazón abierto ¿Por qué? ¿Por qué River Ayer no pudo Ni siquiera ganar 1 a 0? Te quiero hacer un reconocimiento La hinchada de River Majestuosa Maravillosa Lo mejor de la serie La hinchada de River Yendo a Brasil Yendo a Brasil El banderazo El recibimiento ayer Espectacular Espectacular Ahora El equipo Y Gallardo No tuvo la altura Ahora el historial Del Tano Fuerte Dame Garmin por favor Me quiero apoyar En los convocados Para el partido De vuelta De esta Copa Libertadores de América Porque Lógicamente Marcelo Gallardo Es el segundo ídolo máximo De la historia del club El entrenador más ganador En la historia del club Pero Se dice Y se habla De la pesada herencia Y nuevamente Por ahí Se le echa Una culpa de Michelis Que no le quepa Armani Bustos Acuña Pechela González Pires Paulo Díaz Casco Mesa Borja Solari Simón Mastantuono Y Echeverry Son 13 futbolistas De los 25 convocados Para este partido De vuelta Que llegaron Con Marcelo Gallardo O que jugaron Juegan Con Marcelo Gallardo Eso quiere decir Que es el 50% De los futbolistas Convocados Para el encuentro De vuelta Eso quiere decir Que no es una pesada herencia Que Marcelo Gallardo Tiene incidencia Justamente En todo el plantel Actual de River Ahora Le podemos caer Al muñeco Gallardo Por esta eliminación Tuvo responsabilidad En Brasil Él fue responsable Porque me parece Que no se puede salir a jugar Con una línea de tres Poco aceitada Porque no se puede salir a jugar Con un Fonseca Que es lo más parecido A un futbolista A matar En la mitad De la cancha Solo Y no con un doble 5 Con Por ahí Sin la La Estar despierto Y tener la chispa Necesaria Para hacer los cambios De cara al segundo tiempo Con la salida Justamente de Fonseca Y de Nacho Fernández Que es prácticamente Un futbolista menos Cada vez que sale a la cancha Y a lo largo de todo este año Y creo que a fin de año Se va a terminar yendo Entonces Bueno Vuelvo Me parece que Marcelo Gallardo Por la espalda que tiene Tiene el crédito de Poder barajar Y dar de nuevo Y eso va a suceder A partir de Fines de año Y principios del año que viene ¿Por qué? Porque lamentablemente Él no pudo llevar a cabo La pretemporada Como correspondía Ahora Cuando yo pongo Porcentajes Pongo porcentajes De entrenador Pongo porcentajes De dirigentes Y pongo porcentajes De futbolistas Para mí los futbolistas Tanto para bien Como para mal Tienen el 50% De responsabilidad Un entrenador Como Marcelo Gallardo Tiene un 35% De responsabilidad Porque tiene la llave Del club Y el 15% Restante La tienen los dirigentes ¿Cuánto listas Gallardo perdón? 35 Por ser Gallardo De Michele Para mí Tiene un 25 Como cualquier entrenador En cambio Gallardo Tiene un 35% Los dirigentes Tienen un 15% Pero cuando Perdón que me meta Prometí no interrumpiste Cuando gana Le dan el 100% a Gallardo Yo no Yo le digo el 35% ¿Cómo va a ganar el 100%? Si tenía Cuando vos tenés Futbolistas acordes No, yo no Yo no Porque yo veo en Gallardo Un gran entrenador Pero que tiene sus defectos Que sin ningún lugar a duda Gallardo dejó de ir A Guido Rodrígue Dejó de ir a Peña Biafore Y en su momento Obilitó para que llegasen Nico Domingo Arzura Rossi No A ver Entonces digo River Si, también al 6 que juega A Medina Que estuvo en la selección De Escalón y Casi Valmurial Un montón de chicos Que él por ahí Consideraba De que no estaban a la altura Ahora Mira, no es el mismo Gallardo Lo dije Del primer día Cuando lo vi Se sentía incómodo En la presentación Daba la sensación Que no quería estar En el lugar En el cual estaba Yo digo Bueno, por ahí Es porque Brito lo toma Como un trofeo Porque lo tiene ahí arriba Abrazado Esto es mío Lo traje yo Y me parece que No Que no era eso Que este muñeco Está distinto Está cambiado Y que bueno Hay que esperar Y si a principio del año que viene Sigue siendo este mismo Gallardo Y si a principio del año que viene No puede armar El plantel 100% Como él quiere No lo puede preparar físicamente En una pretemporada Bueno Habrá que ver Ahora Hoy No podemos caerle Con todas las de la ley Con respecto a Bueno Gallardo Napoleón No existe más El Waterloo O se murió El entrenador Que se ha reinventado Un montón de veces Acá se vio Para mí no es así Acá se vieron personas que A ver Waterloo Corre por cuenta De esa forma Yo lo que sí digo Obvio Yo lo que sí digo Es que para mí El Napoleón El Napoleón Es un muñeco Sí Post Madrid Sí Es mucho peor Que el Atlético de Madrid Eso es lo que digo No, ni que está muerto Ni que se tiene que ir Ni que nada Sí me pregunto Si perdió el impulso Con los cambios Pero, pero Antes fue una maravilla Y ahora no es algo Ahora no pego un cambio Es un vivo bárbaro El que fue de Madrid No ganó ninguna Copa Libertadora de América Y claro Por eso Y bueno Si vos apuntas a la Copa Libertadora de América Podemos decir que es peor Y bueno, claro Porque pará Después del 2018 Estuvo 19, 20 Yo no metí dos Cuatro años Un 19 maravilloso Y ahora El mejor River Que fue el del 19 Me olvidé Lástima la final con Flamengo La recopación americana Me olvidé la recopa En el último minuto Y sabes que me olvidé Que me recuerdan muchos soldados Me dice Toti, ¿cómo te olvidás? Me olvidé de Alain Yo lo nombraste No, no Alain No lo había nombrado No lo nombraste No lo había nombrado Lo nombraste Lo escuché yo acá Recién Y no hay ningún fracaso Te digo No hay ningún fracaso Es indecoroso No compitió No compitió No, no hay ningún fracaso Boca con Bianchiva Le ganaba a Mila En el Real Madrid Y ustedes con Gallardo Pribuyón con Alain Pero no se compara No entendés que River Que River llegó Después de ganar la Copa Libertadores Américas Más importante de la historia Ah, es todo lo que vos quieras No, todo lo que vos quieras Tengo amigos Están pagando la cuota Para ir a final con Real Madrid todavía También Y parece a Malain Bueno, gran editorial Tano, gracias 21 al 54 Dame una cortina que vendo Y abro las 22 Con el título de Boca Del Turco de Aluf Debería empezar